alguien que se viente un grito fuerte chucho va a levantar la pechera a ver a ver a ver ahorita un poco de agua o algo a ver que se lo gana rapido rapido tu tambien chapo de una vez o que sale pues asi que vamos a salir ahhh ahhh familia chapo a la otra en el dia de una vez hey 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 pero esta es una vuelta sexy una vuelta sexy una vuelta sexy saludos a mi compañero saludos para la barga para todas las familias para limelda para limelda hasta alla una vuelta una vuelta fuerte 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 hey 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 cierro rampa y desde aqui bueno solo me ni mucha par ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hoy esta mujer quiere el pasecito! ¡Oye, salud para Londra que está cumpliendo años de mañana! Ya no pide las canciones de amor con el pasecito ¿Verdad? ¡El pasecito se la echamos o que? ¡Ay! Habla original también compuesta por Chichito en la botería Se me subió el pasecito Compañita pa' el baile Tengo mesa de semana Que me chao pa' la semana También le llevo una bala Pa' que no les mate nada Se me subió el pasecito Ya comenzó a dar la pena Que me chao pa' el baile Con la riga la desea Que toque puro corrido Para que se recibe la vida Hola compañero Ahí la buena canción de la bolsa Que me chao pa' el baile Y con un gato de mundo Correa sin la bolsa Así se la pasa el gato Mando a la rara parranda Lo que han roto con sus compas De la ferita más fuerte La fiesta se pone bien Con un gato de estudio Gracias por haberse acompañado mi compa Acuérdense, como le digo, visítenos a las páginas de Ketice Padre, nos seguía en Facebook, compa, seguido estamos regatando camisas, cisco, desacomadas, compa Bueno, pa... ¿Y dónde más? ¡Acá arriba! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Arriba! 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 ¡Abaldo! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Súbete la lombra n rates la lombra a 1! ¡1! ¡2! ¡2! ¡3! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Ah! ¡ policymakers ya 노� Initiative! ¡Ah! 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 ¡¡Ida chapo! ! jakby northern Secret Keto ¡Eso! ¡Eso! ¡Me va mándalo a la chula ¡Estamos de acuerdo, no! ¡1! ¡1! ¡Excelente! ¡A todos los compañeros! ¡Oficionados de cerveza por acá! ¡A todos los compañeros! ¡Es el único polaco que siempre voy a parar un bonito polaco! ¡No tengo la pregunta de la baja! ¡Un brinco, un brinco, un brinco! ¡Gracias! ¡Muchas gracias hermanos! ¡Acompañados! ¡Amor Presidente! ¡Ese gobierno es el mapa! ¡Armado hasta los grites! ¡Siempre quiero hacer un jale! ¡Así eres un billete! ¡No importa, le hago el cariño! ¡No hay ningún papel papeado! ¡No hay ningún cariño! ¡No hay ningún cariño! ¡No hay ningún cariño! ¡No hay 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 otro solterito! ¡No hay unilenya!